de la licita de la religión de San Pablo II. Este recorrido que están haciendo las religias a toda la República Mexicana surge por la petición de los obispos ante la necesidad de comentar la oración por la paz, la oración por unas mejores condiciones de vida, para presentar la fe de la gente, invitarla a la conversión. Y entonces se pidió a Roma prestar las religias del Papa Juan Pablo II para que pudiera hacer el recorrido por todo el territorio mexicano. El Vaticano accedió y mandó religias de primer grado, que son partes de su cuerpo, y religias de segundo grado, que son vestiduras propias que él usó como Papa, como Obispo de la Iglesia Universal. Para esta ocasión mandaron lo que es la cápsula con sangre del Papa, que bueno, cuando él estuvo hospitalizado, se le sacó para hacer análisis y murió, y quedó esa sangre, se encapsuló, y eso es lo que manda como parte del cuerpo del Papa. Como religia de segundo grado, de las cosas que él usó mandado, les tocó las que él usaba como tráfico unificio. Se pidió que se hiciera una imagen en cera del Papa, para que se revirtiera y se pusiera la religia de primer grado. Eso es lo que nos visitan, y es lo que está haciendo recorrido, ahorita en la actualidad está en Guadalajara, camino a Nayarit, y de ahí pasa hacia el Camulán. Va a llegar el domingo en la tarde, ya anoche, está programado que a las ocho comience la recepción de lo que van a ser las reliquias, con una procesión de la plaza, plazo de la vaca, o fin de la catedral, y a las nueve comenzar el acto, pues podríamos decir de recepción, que va a estar presidido por nuestro señor arzobispo, y que va a costar unas palabras de bienvenida, y luego del rezo del rosario. Como ustedes saben, el Papa dejó muchos audios, que él dirige el rosario. Se va a usar uno de estos audios, para que pudiéramos rezar el rosario, con la voz del Papa Juan Pablo II. Por eso nosotros estamos convocando a toda la ciudadanía, a todos los ingreses, tanto de la ciudad como de la diócesis, para venir a la recepción que va a ser frente a catedrales, en la plaza de armas frente a catedrales. Ahí se va a poner un templete donde va a estar a la vista, la religia, que van a ser las que presiden así todo el acto, y ahí se va a rezar el rosario. Una vez que termina el rezo del rosario, entonces las religias pasan adentro de catedrales, para estar expuestas a la vista de las personas. Y van a entrar, van a poder tocar, van a poder ver las religias, que eso es lo más importante, pero sobre todo, pues es fomentar la oración, la oración por la paz, fomentar la conversión de las personas.